Soy del Meru, no puedo decirlo en la zona Si yo nunca quede sola, y que no tenga marido Cuando se los ha metido, cuando te desviste la bola Ay, ay, ay Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Yo vengo, yo me sigo a la bola Yo vengo, yo que le dé el feliz de estar con su hijo perdido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay